Según medios británicos, el Manchester City le ha ofrecido al Real Madrid hacerse con su delantero estrella Sergio Agüero, a cambio de una de las jóvenes estrellas que posee el equipo de la capital española. Debido al poco protagonismo que ha tenido el delantero Citizen en la última temporada con Guardiola, este habría hablado con las directivas del club para poder ser traspasado al club con el que se le ha vinculado hace mucho tiempo. El jugador que el equipo de Manchester está exigiendo es Morata, quien pese a no gozar de los minutos que merece, en los pocos partidos en los que ha estado ha jugado de manera sensacional y el Manchester City no piensa en perder la oportunidad, en este caso tentando al Real Madrid con un futbolista de talla mundial. ¿Eres fan del Real Madrid? Dale click acá y únete a la mejor página en Facebook. Sevilla v Real Madrid, Copa del Rey, Round of 16 Second League. ¿Eres fan del Real Madrid? Dale click acá y únete a la mejor página en Facebook. Al joven canterano del Real Madrid se le ha venido vinculando con una gran cantidad de grandes clubes en los últimos meses, y aunque Morata no ha querido escuchar ninguna de las ofertas, si es la voluntad de las directivas del Real Madrid, el jugador terminaría marchándose del club en contra de su voluntad. Si bien es cierto que Morata merece más minutos en su club, es también justo que el jugador busque una oportunidad para crecer en su carrera. Debería aventurarse a cambiar de aires.